Muy buenos días amigos, soy Jenny Chávez, odontólogo endodoncista y este es su programa Viva Mejor, estamos en el set del canal de televisión desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ¿Ha escuchado usted sobre los blanqueamientos dentales? ¿Le gustaría tener unos hermosos dientes blancos? Esta mañana he invitado a dos grandes especialistas, se los voy a presentar Tenemos a la doctora Karina Galván, la doctora Karina Galván es endodoncista, especialista en endodoncia en la Universidad de Guayaquil Es odontóloga graduada, también es jefe de clínica en el INCAFOE, es cirujana y endodoncista en el consultorio Dental Link Es conferencista del Congreso de la Sociedad Argentina de Endodoncia en Buenos Aires Y también tenemos con nosotros al doctor Gabriel Galván, rehabilitador, él es magister en odontología con especialización en rehabilitación en la Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile Tiene un diplomado de rehabilitación oral, también pertenece al Colegio de Cirujanos Dentistas en Chile y es graduado de odontólogo en la Universidad de Guayaquil Muy bien, muchas gracias doctores, muchas gracias por su tiempo, es un honor tenerlos realmente en nuestro set esta mañana Entonces, empecemos con Gabriel, hoy estamos hablando de blanqueamiento dental, pero tú como rehabilitador, ¿qué es un blanqueamiento dental y cómo funciona? Sí, mira, el blanqueamiento dental es un procedimiento en el cual tú aclaras el tejido dentario por medio de productos que tienen la característica de penetrar en el interior del diente Y oxidar por un proceso de oxidación, eliminar estas manchas, estos pigmentos orgánicos oscuros del diente De esta manera se logra esta iluminación, este aclaramiento del tejido, logrando esa bonita sonrisa que todos queremos Muy bien, ¿y cómo se realiza? Sabemos o hemos escuchado por ahí que hay un blanqueamiento en el consultorio y hay un blanqueamiento casero también Exacto, hay distintos tipos de blanqueamiento, hay uno que en el consultorio, que bueno, también depende de los productos que se utilizan Hay distintos tipos de productos con principalmente el peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno Estos son los productos que van a hacer que este tejido se ilumine Por lo general, los productos caseros, los que se mandan a domicilio, se utilizan con un producto menos potente Pero con más tiempo Exactamente, mientras que los que son en el consultorio ya es un producto más potente El cual tiene que ser controlado y supervisado en el proceso Ya que pueden ser muy irritantes para la encía y muy sensibles en ciertos procesos Por eso es preferible irlo controlando y también son de acción corta Ok Y no se hacen en un periodo largo, sino que se hacen en sesiones Muy rápido pues Si, exactamente, son sesiones cortas en el consultorio Exacto Pero, pausándonos tres días por la misma acción potente del producto Y entonces, hemos escuchado que hay ciertos pacientes que son candidatos a este tipo de blanqueamientos Pero a pesar de que les han puesto peróxido de carbamida, han ido al rehabilitador, no funciona Entonces, ahí al parecer necesitamos de un blanqueamiento interno, ¿verdad? ¿En qué momento el paciente necesita blanqueamiento interno? ¿Cuándo deja de funcionar solamente el casero, el lavar los dientes y sigue negro el diente? Bueno, mira, hay dos situaciones Dientes vitales y dientes que han sido tratados endodónticamente o han recibido tratamiento de conducta En dientes vitales, cuando el diente, por más que se le coloca un aclaramiento Mantiene su oscurecimiento, puede ser producto de medicamentos que se hayan tomado en la infancia Que han alterado su formación y han hecho que este diente se mantenga por lo general con un tono marrón, oscuro Estos dientes sí pueden ser aclarados Pero el tratamiento en estos puede ser el mismo tratamiento Pero como son de mucho más tiempo, tienen que ser con un producto con una concentración baja Para poder utilizarlo exactamente en un tiempo más prolongado Pueden demorarse un tratamiento en unos dientes que sean muy oscuros hasta seis meses Pero puede lograrse el tratamiento ¡Gracias!